...que le enterraran en Barbiana, vestido con su hábito sacerdotal y con sus botas de montaña. Él no quería que la escuela continuara después de su muerte. En el último año no había aceptado alumnos nuevos. Es más, él me dijo claramente que no era necesario ni útil conservar la escuela aquí. Nos recomendó a todos que siguiéramos enseñando, que enseñáramos a los niños necesitados de educación, pero que no hiciéramos un culto de Don Milani, sino todo lo contrario. Don Milani y sus alumnos habían escrito un libro, Carta a una maestra de escuela, una vigorosa crítica al sistema educativo oficial. Se publicó un mes antes de su muerte y tuvo un éxito resonante. De este libro solo tengo buenas palabras que decir. En mi vida me he sentido tan entusiasmado por algo como para verme, en cierto modo, obligado a decir a los demás, leedlo. Aunque este libro utiliza la escuela como argumento concreto, en realidad trata sobre la sociedad italiana, sobre la calidad de la vida en Italia. El éxodo rural, antes frenado por la aparición de la escuela, volvió a tomar fuerza y los caseríos de la zona fueron quedando desiertos. Un domingo, después de una reunión, los alumnos decidieron cerrar la escuela. Los que quedábamos en Barbiana cuando murió Don Milani, hubiésemos deseado continuar con su labor y mantener vivo ese espíritu. Hoy en día me causa mucho pesar, porque me hubiera gustado ver lo que hubiese pasado, lo que hubiésemos podido aportar. Pero, para ser sincero, una vez muerto Don Milani, consideré aquella experiencia terminada. En cuanto murió Don Milani, prácticamente murió la escuela también. Lo hablamos entre nosotros, no crea que nos escondimos de la verdad. Dentro de cada uno de nosotros se hallaba el deseo de emprender algo, de seguir adelante, pero no teníamos la fuerza, ni hablando sinceramente las cualidades para hacerlo. La escuela de Barbiana murió con su tiempo. Sin embargo, está claro que el pensamiento que creó Barbiana no ha muerto. La experiencia que para nosotros supuso aquella escuela, la hemos transferido a la realidad de cada día, a la ciudad, a la patria, al sindicato, a la fábrica. Al salir de Barbiana, los muchachos antes tímidos y rechazados por el sistema educativo, tuvieron que encontrar su lugar en la vida. Giancarlo se hizo geómetra. Silvano quería ser maestro y fue a la escuela oficial en Florencia, donde quedó literalmente traumatizado por los exámenes y los boletines de notas. Por fin, consigue el diploma, pero no encuentra puesto de trabajo, de manera que termina entrando en el servicio jurídico de la seguridad social. Aldeviano es técnico en una empresa de perfumes. Luciano, después de debutar como pinche de cocina en hostelería, ha llegado a director de un gran hotel de Florencia. Mario vive en París y trabaja realizando grabados artísticos. Tras varios empleos, Nello trabaja de enfermero en el sector psiquiátrico. Este es, según él, el mejor medio que ha encontrado para dedicarse a los demás. Nebio actualmente es conductor de autobús. Anteriormente ha sido obrero de mecánica de precisión. Ha trabajado en un hotel, en una empresa agrícola, en una cadena de montaje de fiat y finalmente camionero. También fue socorrista, animador de grupos, tocó el helicón con la jazz band de Viquio y, por último, sindicalista. Mauro empezó trabajando de peón en los ferrocarriles. Enseguida llegó a ayudante de estación y, tras varias proporciones internas, se convirtió en el jefe de estación de Viquio. Es el responsable sindical de su sector. Tren regional procedente de Florencia llegará por la vía 2. Más o menos al mismo tiempo, su compañero Mileno fue nombrado jefe de estación de Borgo y, curiosamente, fue elegido delegado sindical del sector vecino. Fabio entró de obrero en una empresa de mecánica. Pronto se adscribe al sindicalismo y rápidamente pasa a ocupar puestos de responsabilidad en Florencia hasta que la crisis golpea a su empresa a finales de los años 80. 250 obreros fueron al paro y él se alzó como portavoz de los más afectados. En cierta ocasión, criticó a su sindicato que, según él, no cumplía con su función y decidió informar a la prensa. En resumen, ¿qué te ha aportado la escuela de Barbiana? Yo diría que me ha enseñado a no bajar la cabeza ante nadie y a manifestar mi propia opinión abiertamente, sin esconderme. Mientras que antes, quizá hubiera tenido miedo de expresar mis ideas, mis propios sentimientos. Tras salir de Barbiana, Eduardo también se hizo responsable sindical. En la misma época, creó junto a otros antiguos alumnos de Barbiana unas escuelas destinadas a los niños con problemas de fracaso escolar. Después, fundó una comunidad en forma de cooperativa agrícola y desde 1985 es educador especializado. Sea cual sea la tarea, todo acto debe hacerse de acuerdo con la conciencia de uno. Así decía una de las enseñanzas de Don Milani. Pero tras el cierre de Barbiana, las cosas han cambiado mucho. Yo también he luchado, pero luego con el tiempo he terminado por resignarme. Es decir, te acabas dando cuenta de que la gente también busca otro tipo de satisfacciones que no tienen que ver con socializar o con el placer de la solidaridad. Pero debo decir que a largo plazo el pensamiento de Barbiana y de Don Milani era un pensamiento minoritario. A lo mejor desde un punto de vista histórico, lo global vencerá. Pero nadie quiso vivir con tal nivel de coherencia porque quizás era inalcanzable o quizás utópico, no lo sé. Francuccio abandonó Barbiana a los 18 años. Tras una breve temporada en un sindicato partió al servicio militar donde pasó una mala época. Publicó un libro titulado Señor No. A su regreso participa en la misma escuela que Eduardo. Al cabo de tres años decide partir a Bangladesh y termina haciéndose enfermero especializado en enfermedades tropicales. Su deseo de justicia y de compromiso social le lleva a vivir entre los más pobres. Pero no puede compartir completamente la situación de las gentes del país y se da cuenta de que su estilo de vida, diferente al de los nativos, representa un testimonio de injusticia. Él personifica muy a su pesar un modelo social que suscita el deseo de promoción de unos en detrimento de otros. Termina volviendo a Italia y crea junto a otros compañeros un centro dedicado a los conflictos norte-sur. Da conferencias y participa en la escritura colectiva de libros a fin de dar a conocer los problemas del tercer mundo. Desde el punto de vista de Barbiana, ¿qué visión tiene de usted mismo? Creo que estoy en una situación bastante contradictoria siempre. En cuanto a mí, lo que yo creo que debería ser el comportamiento más adecuado... En fin, si dependiera de mí no viviría aquí. Mi elección sería rápida. Probablemente estaría en Bangladesh. Siempre estuve convencido de que esa era la opción más justa. No porque creyera que allí podría echarle una mano a la gente para salir de su situación, sino simplemente porque era la decisión correcta en lo que concierne a la clase. Si vives con los pobres, tienes la seguridad de que el día que ellos decidan cambiar las cosas, estarás de su lado. Si vives con los ricos, no tienes esa seguridad. Más bien existe la posibilidad contraria, que estemos frente a ellos apuntándoles con el cañón. Eso me hace sentir mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!